bienvenidos entonces nueva edición de ginova news número 24 el 17 de diciembre como anda pablito todo bien todo bien acá andamos se nos cayó un soldado martín por este por temas personales pero bueno en cualquier momento capaz que aparece me imagino pero bueno ahora qué pasa se teletransporta y aparece ahí al lado tuyo ahí está exacto así que bueno no hay tantas noticias esta semana así que vamos a dejar vamos a comentar un par de cositas y después charlamos al final un poquito a debatir un tema que tenemos anotado esta semana se conoció que electronic arts adquirió codemasters por 1200 millones de dólares es raro la verdad no porque codemasters son tienen sony más que nada y de carreras claro y vos tenés el electrónica tiene bueno ni for speed y tiene a criterio ni esas empresas que hacen los juegos pero bueno no sé vamos a ver para qué lo usan o si quieren incorporar más cosas que tengan que ver con deportes o como decís vos f1 si pasa a ser ya de electronic arts como para sumar sí creo que creo que la más prestigiosa que tiene la más prestigiosa es fórmula 1 si esa licencia había muchos rumores de que iba a ser take two lo que iba a comprar pero parece que bueno el crónica dijo no de lo que te detectó te doy un 30 40 más digamos mucho problema no tiene de plata tiene el poder tiene el poder electrónica así que vamos a ver qué sale este de esta compra no así que bueno qué más tenemos bueno estuvo la semana pasada de game awards no sé si de game awards sí llegamos a ver yo anoté algunas cositas que estuve viendo que me gustaron la verdad como siempre es 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 como un show que también sirve para promocionar juegos que van a salir de anuncios mundiales no sí 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 la verdad que la producción del show estuvo este muy bien hecha mucha producción o sea ordenado todo súper ajustado y demás de todas las que vi digamos online que estuvo este año me pareció de las mejores a nivel producción y la misma la verdad que estuvo bien tuvieron gente en zoom que no tuvo muchos problemas para aceptando los premios y demás para charlar y demás los trailers este de siempre así que estuvo estuvo bastante bueno los highlights de lo que estuvo pasando en el evento para mí fueron bueno el anuncio del nuevo perfect dark para sí la verdad que hace mucho tiempo que se esperaba así que tengo como mucha este mucha esperanza de el último juego el último juego salió hace no sé cuánt 10 años el original claro en 64 así que este no pero después hubo uno más me parece si es verdad que fue un fracaso total 64 de 60 y después ahora este así que vamos a ver qué sale el tráiler en una especie de más si jay y demás así que no había mucho nada medio un teaser pero bueno está bueno ya se sabe que el ip está de nuevo en funcionamiento así que vamos a ver qué se viene que no había mucho la verdad de exos no habían mostrado mucho que hubiera para jugar en 66 así que esto es un ip digamos para para esperar después de otra cosa que se mostró fue un teaser del más effects de un nuevo más efecto de esto del remaster ni nada que también otra cosa que me encanta que se lo va a estar buenísimo así que ese también es para tener en cuenta se mostró también el it dangerous odyssey que es más tipo no tanto de me parece como que se llama este juego el no man es high no que puedes bajar y que pues de esa tiene parte de acción vivimos hay gente y aventuras pinta muy bien la verdad que se veía este bastante piola y fue como digamos gameplay tirando algo real así que no salga roto como el no más cae no espero esperemos que no porque no manejar recién ahora cierre te cierran más ahora está redondeando un jueves básicamente 4 los cuatro años más o menos cinco años una cosa así bastante bastante tiempo después se mostró también un trailer de calisto protocol que es de la gente que hizo el del space así que es un juego de terror en el espacio otro que también tengo mucha fe a mí los del space me encantaron muy esperado sí 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 la verdad que sí así que muy bueno un pequeño teaser de dragon age 4 que también algo también que se sabía que en algún momento iba a mostrar no hubo mucho para ver ahí pero bueno ya obviamente que el ip este vuelve a estar activo el arc 2 que hubo es el trailer este que estaba vin diesel vin diesel medio raro todo que se yo medio duro me pareció pero bueno tanto medio duro pero no sé qué pasó ahí pero hay gente que le gustó a mí me pareció medio 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 pero y después sí o no sé si bueno capaz que está metido como productor también no pues ya está metido en todo lo que tiene que ver con videojuegos así que habrá que ver qué pasa y después se mostró el retorno al que también es otro que que pinta muy bien que también después luego del evento se anunció que se lanza el 19 de marzo del 2021 se lanza se lanza vamos a ver si realmente se termina mucho de los juegos están tanto pateando los juegos porque no nos llegan por problemas del cob y desarrollo y eso así que fue como es un juego que pinta bien vamos a ver si todo se cumple y termina lanzándose en marzo como como se anunció así que nada pero el evento estuvo bien a mí me hubiera gustado que ya que ganara gozo sushima en el last of us 2 no está mal que gane no me gustó no me pareció controversia no por la elección mucha gente no está de acuerdo tras sí exacto mucho premio mucho premio para las tofas 2 la verdad que el juego está buenísimo yo lo jugué lo termine ese y vosotros encima también me gustaron hay muchas cosas técnicas de ambos que me encantan pero en cuanto a la historia y como me sirve a todo me gustó más cosa su cima no es algo digamos extremadamente polémico en cuanto a que vos le des el premio a ese juego si quizás por las decisiones digamos a nivel historia que eso si fueron polémicas hubo ya venimos hace un montón que decisiones con los personajes y demás que mucha gente no estaba contenta pero bueno eso es lo que se le criticó básicamente a esto el evento y se suponía que iba a estar el cojima que no se desapareció no estuvo porque iba a ser londres y el amigo de ese amigo de eso fue ahí viste pero no se te falló no sé qué pasó no sé qué pasó es raro porque capaz que algún tema técnico porque iba a ser londres los ángeles y este y tokyo y el único que faltó fue tokyo así que no sé qué sucedió con eso pero la verdad estuvo bastante bien el evento dentro de todos se le criticó mucho por las decisiones o los premios a quienes se otorgaron convengamos que los premios la verdad se seleccionan de una manera en la que ellos tienen no medios de cada país y son los medios los que votan eso así que no no es que la gente en cuanto a la gente él digamos people choice y demás hasta donde bien el juego del año fue el último que se los panó el gozo sujima para la gente claro fue fue por ese lado no pero estuvo bien la verdad el evento teniendo en cuenta que en este año se mostraron muchas cosas ni nada ni muchas revelaciones estuvo bastante bien tuvo un récord con 98 millones de personas mirando lo mismo tiempo una cosa brutal tremendo y muy salvado para mi gusto faltó pero también no es culpa capaz que de él es que todo el mundo le pedía el juego más anticipado salió bueno el el del ring que no se mostró nada y no hubo nada pero bueno tampoco el tipo puede inventar un trailer de un juego que no está no pero bueno lo que tenían a mano lo que tenían a mano la verdad que estuvo por eso estaba para mí estuvo bastante bien sí 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 estuvo correcto bueno digamos así así que este eso fue lo del de m awards o justo estaba mirando xbox va a lanzar unos controles edición limitada pica hay una especie de es un concurso no sé si va a estar bien a la venta o no bueno no hasta donde yo vi es un concurso que hay en twitter unos controles de xbox de edición limitada de mandaloria está muy lindo la verdad el concurso es para es para con que diga mala mandaloria estamos bien ahí sí 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 muy salpados no se olviden que mañana termina mañana es el último capítulo de la temporada 2 mañana es el último sí mañana es el último así que estar ahí pendientes y también los últimos capítulos te están dejando están dejando como lobo buenísimo aprovecho para decir que en un próximo número de shinoba magazine es al de enero hay todo un informe sobre todo lo que tiene que ver con mandaloria las dos temporadas un resumen de la temporada la guía de personajes hay un montón sobre mandaloria de hecho es la etapa de la revista así que aproveche si está la preventa disponible en chino a punto con puntual puede comprarla y los que no tienen la 1 número 1 pueden adquirirla o en libre store presencial o en la página la gente del interior por la página libre esto pueden comprarla y de nowhere collectibles en palermo pueden comprar también la revista de shinoba así que aprovechen si no la tienen así que vamos a seguir con que nos queda bueno el 16 de abril se estrena en hbo max la película está de mortal kombat muy bueno vamos a ver qué onda con eso tú querría yo me tiro un lance a verla en el cine no me importa nada este yo vi la original viste en el alto palermo en el 96 creo que en las vacaciones del 96 porque se había estrenado en diciembre del 95 en argentina y este nada tenemos ese recuerdo de la primera que es una película que más como que más respeta el juego y más redonda salió no esa película claro claro después después la segunda es una recontra cagada es un desastre pero por lo menos tenemos el recuerdo de la primera estará a la altura de la primera será mejor este aprenderán de los errores del pasado a ver si alguien aprende por dios vamos a ver qué pasa vi también ojo hablando de esas películas vi también que hay mucha gente sorprendida por las reviews de la película de monster hunter que vas a estar sorprendido yo no la vi y sé que es una porón bueno la gente es que es que yo vi el tráiler y dije esto va a ser un desastre pero para el tráiler es un recién ébil es una película recién ébil en el desierto es una porquería ya no la dejaste ese conjunto ese matrimonio ese matrimonio no puede hacer más película por favor sepárense divorcen sí déjenlos tranquilos por el amor de dios pero para hubo gente que le gustó así que eso para la curiosidad pero escúchame pero hay gente que tiene unos estándares de muy bajos y les gusta cualquier pelotudez es verdad es verdad por favor hay gente a la que le gustó la hay gente a la que le gustó la segunda de mortal kombat y es una porquería vamos a ver qué pasa yo no sé es una película para ver tipo no tenemos nada para ver clase es una película exacta para la pandemia no tengo absolutamente nada la pongo de fondo qué sé yo o para verla para cagarse de risa también para verla con amigos y cagarse de risa pero no para una entrada en sí ni a para ah no 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 igual estamos todo con esto de la pandemia bueno lo de se conoció lo de wonder woman que va a estar también en hbo y este y en cines le dije por ejemplo había había algunos directores que estaban descontentos con eso como que se estrenan al mismo tiempo y eso como que no se las caga las películas de alguna manera y había creo que christopher nolan había dicho algo sí hay varios nolan y hay la gente de yun también estaba un poco enojada de la gente de legendario sí por el y porque todos sabemos que se estrenan en hbo y se filtran al toque en internet si hay que ver los contratos también si cada actor a veces los actores tienen un porcentaje o algo de de acuerdo a la recaudación entonces obviamente no existe no va a existir la recaudación así que es un tema también de dinero eso es una situación rara es una situación rara sí es una lástima la verdad yo wonder woman y wonder woman y varias películas de una también obviamente la quiero ver en el cine no la quiero ver en mi casa o sea la puedo ver pero la verdad es que no la experiencia no tiene absolutamente nada que ver para la gente que gusta el cine es el cine es para ir a sentarse en la butaca a disfrutar de la película como se debe este pero bueno nada qué sé yo hay gente que dice bueno es el futuro esto avanza qué sé yo de la verdad como opción no está mal para mí es un peligro por el hecho de la piratería no pero porque al otro día va tarde así honestamente al tener la opción de quedarte en tu casa mucha gente no va a ir al cine por eso mucha gente por ahí te pasa iría al cine sí sí básicamente es eso mucha gente que iría al cine no va al cine no ir entonces ponele para ahí para ir con todos los chicos capaz que es mejor que la veas en tu casa y no te molesten los pibes y después si querés a veces en el cine ponele una cosa así por decir de una manera así que bueno para que la película esta salga bien para que salga bien porque creo que se necesita alguna buena alguna buena representante para que hagan más viste sí sí la verdad que tiene esa tiene esa esa cosa viste de ser una película de videojuegos y que como que en parte decir dudas viste a veces dudas sí sí por eso vamos a ver qué tal pero va a ser una cosa de pochoclela para tener ahí para mirar como decía antes en el momento que tenés nada para ver decís bueno ahí está miro yo espero que sea bien yo espero que sea bien jodida eso no lo sé no vi no vi el rating de la película pero espero que sea bien bien gore bien jodida viste eso es mortal kombat viste bueno la mortal kombat pensé que me llamas de monster hunter hay que ver si no es mortal kombat no sé no sé qué va a pasar no digo que 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 aparezca gente partida al medio que aparezca sangre por todos lados eso me gustaría ver porque si vos te fijas la original si la original es es la tenemos la recordamos con amor pero es bastante bastante franca la original sí para mí va a ser medio la veo medio todo para para todo público un poquito más ponele por los tiempos que corren no me digas lo que pasa que los rating no sé si para 13 pero capaz que un poco más de gore pero no no un nivel muy tipo no un deadpool quiero decir no y bueno es para mí falta eso para mí falta que se pongan las pilas porque películas como deadpool o joker viste te hacen ver te hacen ver que es posible es posible hacer una película con con la r como no sé el rey tener a r o no sé claro sí sí que recauden bien que les vaya bien si está bien hecha le va a ir bien para mí es así pero bueno si la van a hacer más tranqui ahí a mí me perdés un poquito ahí porque mortal kombat para mí es gore sangre pasa que bueno ese es siempre el hecho de que recaudamos por haciéndola más accesible que la vean los chicos y demás me parece que va medio por ese lado pero bueno veremos qué pasa un montón de líos bueno con el tema de saber pan toda esta polémica que hay con respecto a que si project en teoría sabían que el juego no corría lo suficientemente bien en lo que las consolas base y lo lanzó igual o en toda una discusión de esto pidieron disculpas y aclararon eso aclararon pidiendo dijeron pedimos disculpas porque no te mostramos el juego en la en la anterior generación no te lo mostramos bien eso es es complicado eso están admitiendo que no no lo mostraron claro por eso se pusieron en una posición súper incómoda la realidad es que hay dos cosas primero mucha de la gente dice no pero yo hubiera esperado un año y después esa gente estaba llenando el twitter también de insultos porque el juego no salía entonces también hay muchas cosas también es una decisión de de depresión por la gente que los inversores en la empresa de que el juego salga a la venta de una vez hay gente que metía también a magros diciendo porque hay un pequeño arreglo con xbox y demás y que por eso expresión o para que salga algo porque no tenían nada para sacar porque no estaba el carlo infinita me parece que no tiene nada que ver esto ahí metido pero bueno se metieron en la verdad en un brollo tremendo después esto de decir que en realidad si bueno si no les gustó que pidan el refugio que les devuelvan la plata y en realidad es como es una opción que siempre tenés con cualquier juego y la gente según se entendía y a como tipo que habían hablado algo para que la gente se devolviera el dinero cosa que no si simplemente vas como cualquier otro juego a pedir que te devuelvan y te pueden devolver o no así que bueno todo un despelote con eso claro de bugs después hay mucha gente que el juego no le funcionaba bien yo mi experiencia en particular yo no tuve muchos problemas no no me parece que sea un juego que jugando yo en playstation 4 pro que se vea gráficamente algo muy guau si lo vi en pc y me hace una cosa increíble mal zarpado pero en bugs por lo menos yo no tuve se me colgó un par de veces pero la verdad que no tuve no vi cosas flotando vos tuviste una experiencia un poco diferente bueno mira a mí honestamente no se me colgó nunca pero tampoco tengo 27 horas de juego tengo menos seguramente que vos este si vi un montón de bugs vi un personaje levitando apenas arranqué el juego al minuto vi un personaje levitando que le pasé por al lado y me lo tomó como lo que lo choqué y me empezaron a cagar a tiros sí me pasó de que la inteligencia artificial de los enemigos se fuera por un momento y no hiciera nada no reaccionar a no me atacaran en momentos clave este pero no nunca se me colgó el juego vi mucha gente que el auto se le caía a la calle y se iban abajo y veías el escenario irse para arriba eso me pasó en el juego de division probando la beta pero acá no me pasó este yo te digo que lo juego con la 30 70 4k se ve como la reputa madre que lo parió pero no tuve muchos bugs creo que en pc es donde están más cuidado me parece no sé si es así o también también hay que tener en cuenta que todo el mundo tiene una configuración distinta hay gente hay gente que no intenta jugar con una mil 60 o con bueno yo hice un vídeo con una nueva 70 se puede jugar se puede jugar con los gráficos en bajo en 1080 o en 720 no es lo ideal no es la experiencia que ellos esperan pero el tema el tema de las consolas me pareció complicado porque era un juego que originalmente estaba pensado para play 4 y xbox one claro y al final son las peores conversiones de todas claro creo que eso bueno como dijeron ellos no haberla mostrado cómo se veía en una consola y comparado con la pc fue un poco la excepción como pasó en su momento con watch talks con juegos de ubisoft donde después el juego está en este caso lo que pasó es que si el juego se ve de esa manera increíble pero solamente si tienes una pc digamos con un vídeo de 4 mil dólares tranquilamente porque tenía ya dos lucas en una con en una placa de vídeo entonces eso bueno la experiencia cambia en la experiencia de juego este demás hay muchas cosas vimos cosas muy graciosas la verdad con estos bugs y uno de que tira una bomba están todos los coches parados y salen todos los tipitos al mismo tiempo gracioso y algo que sí probé que lo quería probar para que darme la risa que era en un momento en un puente y un chabón en una silla de ruedas y le pegué un bife y el chabón se paró y se fue menos mal que este menos mal que estaba por el chabón no la vi esa debe ser uno de esos tipos que sale a la calle a pelguita y en realidad no tiene las piernas claro gente decía no en realidad es el realismo del tipo del trucho que en realidad no tiene problema no es que no puede caminar sino que en realidad está mangueando ahí y haciendo que no es cuadripléjico no va pero bueno tiene un montón de cosas tiene muchos memes antes yo había visto la foto esta de que comentaba lo de hemos sido engañado esto del meme de la pared pintada que está en el juego está ahí en la parte hay uno no me acuerdo cómo se va alvar el loco algo una de las de las misiones que vienen bien en la parte de abajo del mapa y ahí cerquita está la pintada y tiene un montón de easter eggs en un montón de cosas metidas dentro del juego de cosas de cultura pop y mezcla de cositas metidas y está bueno la verdad el juego de lo que yo estuve jugando me gustó por suerte como decía no tuve muchos problemas sino con no me corre 60 cuadros se ve relativamente bien no me vuelve loco gráficamente me gustan los efectos que tiene de luces y demás pero bueno hay gente que se quejaba también he visto gente quejándose por las opciones de customizar que yo yo eso yo no la verdad que yo no sé si mi opinión no sé si ponerme a decir en que la opinión no es válida por opinar sobre esto o no o si tengo que ser de un género en particular para opinar de esto no pero por ejemplo no pero bueno vi gente que se quejaba porque no había suficientemente cantidad de tamaños de pene o porque eso es gente que le busca un pelo al huevo claro ese tipo de cosas hablando dentro de lo que estamos hablando claro o gente supuestamente de comunidad trans que estaba ofendida por ciertas cosas o la verdad que yo no eso no lo sé no lo puedo decir yo como o sea como persona un heterosexual no sé masculino no sé cómo llamarlo yo no lo sé yo no lo percibí de esa manera me parece que tiene más opciones de customizar sesión que no he visto en ningún juego de hecho nunca vi un juego donde vos podás el personaje tenga pechos femeninos y que tenga que tenga pene para decirlo bien no no me acuerdo yo tampoco yo no recuerdo haber visto nada que tenga que ver con eso así que no sé puede que no sea perfecto pero no sé quizás sea un paso entre no sé algo que sea inclusivo si queremos decirlo de esa manera pero no sé es como una no sé es muy capaz que personal no sé si tampoco el juego tiene que meterse en decisiones personales sobre sobre sexualidad o sobre identidad de género o sea si hay una si el juego sí o sí tiene que abordar ese tema si está obligado a hacerlo o no la verdad que es una cosa que me supera no sabría cómo opinarlo no creo que esté obligado a eso pero creo que las opciones que dan son más que suficientes si por eso en ese sentido va bien tiene las clásicas cambiar el pelo la barba puede ser de hecho visto en otros juegos también o sea tiene género femenino y le han puesto para que opción para que te pongas barba qué sé yo hay como muchas cosas hay mucha gente que se olvida que esto es un juego y que lo más importante es la historia también es eso la diversión este y esas cosas honestamente son secundarias si yo creo que son cosas que están que de a poco se van van a ir cambiando uno no puede esperar que un día para el otro cambia absolutamente todo en todos los aspectos de la vida supongo que es positivo todo esto no sé esto que te decía hablábamos de la customización pero bueno en definitiva digamos que el problema mayor del juego fue por todo esto de los bugs no han mostrado para la gente que hizo el pre-order porque obviamente se trabaja en todo el mundo y obviamente en pandemia todo el mundo pre-ordenó el juego entonces pues cuando lo recibió no era gráficamente se distribucionó porque no era no se veía como esperaba que se viera y funcionara como funcionó la verdad es que el primer parche yo jugué con el parche 1.0.2 apenas salió antes del release por suerte y gracias a la gente de Warner que me dio la oportunidad de poder ver el juego este antes para poder probarlo y luego cuando salió el parche ya hoy el 1.0.4 y no he tenido mayores problemas pero bueno yo soy una persona dentro de no sé cuántos 8 millones no sé cuántas copias se vendieron del juego y convengamos con un récord claro convengamos que dentro de todo en consolas es más o menos lo mismo pero empecé como decís vos hay millones de configuraciones distintas por lo cual es más posible de que tengas algún inconveniente que se te cuelga que tenga más bugs que se vean más o menos bugs de hecho la placa más usada de Steam es la 1060 claro yo tengo es justo yo tengo una 1060 bueno así que no lo probé en PC así que tendría que ver cómo va por ese lado claro que no es precisamente la placa recomendada para jugar a este juego no está puesta como una placa como un piso tranquilo para un 1080 ahí claro sin mucha pretensión y que se vea bien no sé si inclusive así se va a ver mejor que en el caso de PlayStation 4 Pro tendría que probarlo en algún momento si puedo acceder a a conseguirme una copia del PC para poder verlo lo voy a ver pero bueno también estoy bueno a punto esperando esto de justo empalmando con el tema el próximo tema que nos compete que es el tema de la PlayStation 5 estoy sufriendo bastante a diferencia de muchas de esas empresas que ya han entregado en Argentina la PlayStation 5 en mi caso tengo la mala la mala suerte tener esta experiencia lamentable que es haber comprado un Jumbo la verdad nunca más por la falta de atención con respecto al al cliente no solo soy yo yo lo hablo obviamente de lo personal porque yo compré un Jumbo y estoy teniendo este problema de que la consola nos entregó que podía ser porque puede haber mis problemas sabemos que con la aduana puede haber demoras la consola hay una falta de consolas en todo el mundo pero el problema es que no hay ningún tipo de información que te brinda la empresa cliente cuando uno llama la respuesta que me han dado a mí y a un montón de otros usuarios según vi en foros en Twitter y en redes sociales es no sé o preguntar bueno me la vas en diciembre la voy a tener en diciembre la voy a tener en enero la respuesta es no sé no sabe nada no me parece que es inaceptable después de haber cobrado hace bastante tiempo y me parece que como empresa por lo grande que es la empresa no estamos hablando de un bolichito de barrio sino que es una empresa en COSUD exacto es en COSUD me parece que es una empresa que tiene suficientemente poder o o es suficientemente grande infraestructura y personal para poder tener por lo menos una mínima comunicación con el cliente para actualizar en qué situación está no puede ser que te digan a partir del 4 entregamos y el día anterior te digan mirá que mañana va a pasar el camión a entregarte tu consola y vos te quedás en tu casa capaz que faltaste al trabajo y te quedás esperando te van a llamar te van a llamar vos quedate porque te van a llamar mirá que ya sí, sí, sí no te llama nadie no te mandan un email no te confirman nada llamás y lo único dicen espere que bueno tomamos su queja y lo van a llamar nadie se comunica nadie te manda la verdad que yo a mí me parece súper engorroso no tengo ganas de meterme en hacer denuncias pero en este caso mi primera vez haciendo un anuncio en defensa del consumidor porque me sentí la verdad dejado de lado como cliente yo así como un montón de gente que también lo hizo y en mi caso que eso bueno ya puede ser si quieren lo tome a forma particular me afecta por el hecho de que yo contaba con eso obviamente para poder como periodista poder trabajar con eso es una herramienta también por más que me divierta también es parte de mi laburo entonces no acceder a eso también me afectó tómenlo con cada uno como quiera es una cosa más pero más allá de eso sea para trabajar para jugar para lo que sea yo compré un producto el cual no se me dice cuándo me van a entregar no me dan ningún tipo de información la verdad no sé lamentable lamentable el servicio que dieron el resto de las empresas Sony por delante de todos ya entregó primer pre-venta y segunda pre-venta está yendo bastante bien la gente está conforme quedaban todavía algunas empresas Fravega comenzó Garbarino también Musimundo creo que andan por ahí ni quedan un par más Setrogar también fue de los primeros que entregaron pero bueno lo que tiene que ver con lo que fue pre-ventas en Argentina lamentablemente la gente que decidimos confiando en la empresa que era Jumbo hacerlo no funcionó no se preocuparon mucho por nosotros y la verdad que es una excepción grandísima pero bueno seguiremos esperando vamos a ver si la semana que viene hay novedades en el próximo streaming Dios quiera tener ya la consola ojalá vamos a ver qué pasa pero bueno sinceramente me parece muy desprolijo la manera en que se están manejando con el público y bueno como último tema nos quedaba es algo que quería comentar que para cada uno de una opinión con vos bueno lo haremos después con Martín también con respecto a si yo te pregunto a vos como vos como empresa cómo elegirías vos la persona que representa tu marca me agarraste como como la elegiría claro por ejemplo si vos tuvieras un producto que vender un producto en qué te basarías para elegir tu marca vamos a suponer que vos sos envidia por ejemplo y tenés que trabajar con no sé influencers periodistas y demás en tu opinión cómo cómo debería ser o cómo te parece que podría llegar a ser el criterio marca que estén relacionados con lo que yo vendo que tengan un rango de llegada más que nada eso si está bien yo bueno a mí lo que me sucede con todo este tipo de cosas que en un mundo donde está manejado mucho por influencers es hasta qué punto el poder de la cantidad de seguidores que tengan influencers sirve si influencer denigra tu producto o no le da importancia o no sé sacar una caja y decir esto es una porquería bueno a ver cómo anda esta basura claro es como que es como vos me estás diciendo cualquier cosa importa solo por la llegada que tiene esta persona claro entonces hasta qué punto importa la llegada que tiene la persona en cómo se trata el producto cómo se presenta ese producto cómo elegís vos como empresa personas que te representen que sea gente pasional por lo que vos tenés por lo que ofrecés sea el caso de una consola sea el caso de una PC sea el caso de una marca de zapatillas por ejemplo de una marca de coches cómo vos elegís la persona que va a ser parte de tu imagen que va a compartir tu imagen y que va a expandir tu imagen porque a veces yo lo veo como muy polémico hay cosas que la verdad que me hacen mucho ruido me ha pasado con estas cosas electrónicas recientemente con esto y con las consolas y a veces uno entiende que cada empresa obviamente por marketing se manejan en diferentes tiers entonces vos elegís quienes tienen digamos una cierta carrera los elegís por carrera los podés elegir por llegada por importancia por respeto a la marca que estás porque te parece que como decía antes que tratan tu producto con respeto tengan una opinión negativa o positiva eso digamos en ese caso el periodismo puede llegar a ser positivo o sea te puede jugar a favor como te puede llegar a jugar en contra digamos mientras sea una opinión con respeto de lo que estás diciendo o con fundamento mejor dicho pero también muchas marcas por ahí no sé si no les interesa por ahí si decís algo positivo o negativo mientras muestres la marca por ahí no le dan mucha importancia a eso sería algo así como una especie de publicidad barata puede ser lo hemos visto si por eso pero bueno esta cosa de capaz que no sé ni siquiera me enoja me parece un poco me parece que es una lástima es una pérdida de oportunidad a veces de no porque vos tengas que darle un producto a alguien que sepas que va a ser tu fan incondicional ¿no? no 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 sino sino de repente es cómo va a presentar tu producto cómo lo va a mostrar de una manera más profesional claro si lo va a mostrar si me entendés si va a hablar del producto si no va a hablar del producto es como que hay muchas de ese tipo de cosas que lamentablemente hacen ruido obviamente como decía antes uno y es mucho más fácil para las personas decir bueno hay esta cantidad de influencers esta cantidad de medios y demás de ese tipo de gente quienes más tenga llegada o quienes más se acercan al perfil que a mí me gusta puedo ofrecerle producto porque la vez la decisión obviamente que la tienen ellos pero lo que sucede es a veces uno ve que hay gente que se queda sin oportunidades y que tiene muchísimas más llegada que otro y que tienen un respeto importante que no reciben ningún tipo de producto y después de repente ve gente que casualmente se encuentra con que reciben muchas cosas solamente por tener seguidores pero cuando recibe el producto no sé es como que agarrar es como que yo me reciba este teclado y de repente diga a la verdad este teclado no me gusta como está y lo agarro y lo parto contra la mesa y cosas por el estilo claro gente que no tiene ni idea de lo que está hablando o que no o que no tiene idea o que no tiene o quizá no tienen interés o quizá reciben muchas cosas y les parece que es algo que es todo lo mismo ¿no? y la verdad que es una lástima a mí me encantaría de repente que que las empresas de marketing y eso tuvieran un poquito más de criterio de criterio sí ¿no? o de o de o interiorizarse ¿no? de charlar más con los medios de charlar más con los influencers de como decía antes no es una cuestión de decir a ver ¿quién me puede quién puede ser más chupamedia de mi marca o de lo que sea? no no estamos hablando sobre cómo querés vos que muestren tu marca a mí me hace ruido que vos quieras que muestren tu marca de una manera en la que habla mal o la destroza o cosas por el estilo no no por cuando digo habla mal eso es hablar por hablar no lo digo de que de repente como decía antes ¿no? de que digan algo negativo sobre tu marca que es posible es posible si alguna crítica negativa te vas a comer si alguna cosa si la opinión de cada uno es legítima pero como decía antes ¿no? con con respeto y eso la verdad que es una cosa que que sucede mucho y que y que sería y sería bueno que que cambiara un poco y yo creo que vivimos en una época donde lo que más importa es la llegada lamentablemente este y por ahí las marcas ni se están fijando a quien carajo le mandan algo y se lo mandan porque tiene no sé millones de seguidores y por ahí esa persona como vos decís vos por ahí no tiene ni interés en tener esa cosa que le mandaron entonces se agarra y lo tira al carajo que se yo y es como decir es una lástima pero es como que lo que manda es eso ¿no? en este mundo digital en el que vivimos creo que es la llegada más que nada sí es una cosa la verdad que es es triste es triste también ¿no? porque o sea supongamos que fuera de esa manera estaría bueno que si es de esa manera que en realidad no se deje lado ¿no? puedes decir bueno yo tengo poder dar a toda esta gente en la que solamente me interesa que muestre mi producto que hable que hagan lo que quieran con el producto no me importa pero al mismo tiempo no dejo de lado a la gente a la que sí le interesa el producto a la que sí está pendiente de recibirlo a la que sí está pendiente de hablar de tu producto bien o mal opinar honestamente de lo que está hablando y que está dedicada a un rubro ¿no? es como a una persona no sé que se dedica a hacer yo no le mandaría quizá a una persona que está no sé que un pintor al óleo le mandaría la última placa no sé la 3080 de sonido ponerle ni siquiera de gráficos ponerle o algo así o no sé a un tipo que hace artesanías en su casa mates artísticos le mandaría una Playstation 5 a ver si no sé a eso me refiero ¿no? que como que a veces no hay la mínima congruencia con ese tipo de cosas y como decía antes estaría bueno que se priorice a gente que realmente tiene ganas de ver tu producto tiene pasión por tu producto tiene pasión por ver de qué se trata de comentar de dar su opinión y que muchas veces queda de lado por priorizar a gente que quizás no tenga un interés y solamente es una cuestión de llegada ¿no? así que no lo único me gustaría que cambie un poquitito eso y que y que haya un poco más de conciencia a la hora de elegir ¿no? también también se me ocurre que por ahí esas empresas quieren llegar a otro público nuevo a un público nuevo sí también por ahí un público que no necesariamente consuma ese producto pero por ahí piensan bueno si mandamos esto por ahí ganamos gente nueva no por ejemplo yo lo he hecho yo por ejemplo en ese tipo de cosas he tenido contactos con gente de marketing en caso de los videojuegos y de publishers y siempre cualquiera con el que yo he hablado he recomendado varias cosas con respecto al marketing es decir si vos tenés un producto que se le vas a mostrar a periodistas específicos de tu rubro está perfecto pero también tenés que tener ser abarcativo y darle ese producto a periodistas que quizás estén en un rubro porque obviamente hay mucha gente que se dedica a videojuegos y otra gente se dedica a tecnología en general sea revios de celulares revios de tablets revios de mouse o ese tipo de cosas y no dejar de lado a esa gente porque esa gente quizás como decís vos va a otro público sea más serio menos serio lo que sea pero que están básicamente dentro del en la misma periferia trabajan con tecnología pero quizás puedan llegar a un padre es como por ejemplo hay más gente no sé un chico capaz que tiene no sé que mira un youtuber seguramente llega el chico y el chico le pide al padre pero también está bueno que haya un periodista que se dirija a gente que tiene más edad que obviamente los padres son los que ponen el dinero después para pagar todo eso y que pueda contar sobre tu juego sobre tu consola sobre tus productos sobre tu teléfono sobre lo que sea y que pueda digamos hablar de eso por eso yo siempre cuando me ha pasado este tipo de cosas y me muestran quienes son me dicen bueno vamos a ver si hacemos planes de marketing con este medio este medio este medio este medio muchas veces no entiendo porque me parece bien que se maneje con gente especializada como en mi caso como tu caso como el caso de no sé de Leonel y gente que nosotros estamos que nuestra vida tiene que ver muchísimo con esto y dedicamos todo ese tiempo a ese tipo de cosas en el core y después hay un montón de otra gente que de repente no sé yo lo veo a Federico Boemeyer a la gente de Tenedecno que quizás es un público un poco más general me parece a mi es una opinión personal ¿no? es un público más general y que también me parece que llega que está buenísimo que ellos también reciban los productos para que puedan llegar a otro público y muchas veces se los deja de lado de esas maneras viste como ir bueno vamos específico a esto ni una punta ni la otra ni lo muy extraño de alguien que hace no sé que en su casa se le encería y le llegue para hacer un review de una Playstation 5 ni algo en que solamente está encerrado en su monitor y que solamente habla de eso digamos no dejar digamos al tuntún las cosas obviamente con una cierta sentido común vamos a decirlo de esa manera espero que haya oportunidades para que haya varios medios que lleguen a diferentes públicos estaría buenísimo que sea así y que haya un poquitito más de contacto a ver qué medios nuevos hay qué influencers nuevos hay qué gente está manejando más no sé está más ahora en eSports está yendo también y yo que tengo mi mouse quiero llegar a esas personas bueno hay un montón de cosas que estaría bueno que no que se le dé se le dé bolilla sí un poco mejor criterio un poco más de criterio así que bueno creo que con esto esta hermosa charla que hemos tenido y crítica hemos abarcado temas varios temas varios de opinión varios pintos exactamente así que con esto nos vamos a despedir nos vemos uy el próximo jueves 25 así que bueno navidad navidad felicidades para todos que pasen una muy linda navidad a pesar de que estamos en pandemia cuídense y ojalá que y ojalá que el amigo Fernando reciba la play la puta madre a ver si se ponen la fila de los tipos de Jumbo dejen de rajarse el orto y mándenle la play eso mándenme la play por favor que tengo ganas de tengo que terminar un número de la revista y tengo que escribir tengo que escribir notas porque acuérdense porque no es una cuestión tampoco de leer y escribir las notas que escribimos es por jugar los juegos y no por pirulear así no entonces es una herramienta es una herramienta de diversión y es una herramienta de trabajo así que bueno como decía antes pasen bien en navidad nos vemos el jueves quizás el viernes para no complicarle el feriado a la gente espero que con mejores noticias y ahí con la play para poder contar mis impresiones así que bueno después también esperaré a ver cómo seguís vos con el cyberpunk ahí si encontrás gente más volando y cosas locas para contarme a ver si lo sigo jugando y listo así que bueno chicos nos vemos la semana que viene vale nos vemos cuídense nos vemos Gracias por ver el video.